Muchísimas gracias, agradecido infinitamente de la generosidad de su atención, gracias a los que me siguen en este nuevo proyecto que hemos denominado Voz Independiente con Oscar de Peña. Los que ya están suscritos, muchísimas gracias. Los que comparten los videos, muchísimas gracias. Y los que no, les invito a ver contenido diferente, contenido sin presión mediática, contenidos reales porque no tenemos la presión gubernamental ni tenemos la presión económica de un sueldo ni el pago de anuncios del gobierno. Por eso, hacemos comentarios libres con niveles de objetividad y sin presión. Muchísimas gracias. Los que no, vayan a YouTube y nos buscan Voz Independiente con Oscar de Peña. Y la comunidad de hoy que nos sigue, quiero que compartan este video porque va dirigido específicamente a esos grandes nacionalistas y patriotas de la República Dominicana que día a día defienden la nación y que están en las redes combatiendo la corrupción y la migración arbitraria y agresiva. Hoy vamos a hablar del muro fronterizo. El muro fronterizo o más bien, más que muro fronterizo, una verja divisoria de control de acceso. Señores, este tema fluctúa dependiendo los intereses del gobierno y dependiendo de los medios que son pagados para eso, para que hablen del tema. Pero ese tema debe ser fundamental, debe ser una prioridad y debe estar todos los días en la palestra pública y en los medios y en las redes sociales. ¿Por qué? Porque ese muro prácticamente o verja fronteriza divisoria está en cero. Ahí no se está haciendo nada, nada en lo absoluto. Sin embargo, no vemos periodistas, comunicadores de la zona fronteriza que se apersonen allá. Pero tienen que ir de sorpresa, pero tienen que ir de sorpresa, porque si van con miembros de la Fuerza Armada, ya saben que no van a lograr nada. Deben ir de sorpresa y firmar, hacer panorámica para que el pueblo vea lo que se está haciendo. Así se hace patria. El muro debe ser, en esencia, el muro debería ser la ley fuerte. El muro debería ser la seguridad del territorio de nuestras Fuerzas Armadas. Ese debería ser el muro. Pero lamentablemente tenemos en la actualidad un pequeño grupo de militares que lamentablemente su su duarte y su patria y su norte es el dinero, el enriquecimiento rápido. Y por eso. Hemos tenido que venir a ser una verja divisoria. Pero si usted lo analiza en esencia, el muro debe ser, debe ser la ley, el cumplimiento de la ley. Y aquí en la República Americana. No existiera un solo ilegal, un solo indocumentado. No solamente de ciudadanos haitianos, sino de chinos, españoles, italianos. Y de otras nacionalidades. Como ustedes saben, esa frontera solo se presta para actos ilícitos, los cuales ahora mismo se han incrementado. Y después que inauguren el famoso, la famosa verja, seguirán. Porque es una mafia intestina que dirige las Fuerzas Armadas y otros organismos como migración, DNI, DNCD y muchísimos funcionarios que están insertados en el negocio. Lamentablemente, en nuestro país, desde hace unos años para acá, la cultura militar es la búsqueda, es una cultura. Eso está arraigado. Eso está en los huesos del militar, la búsqueda. ¿Por qué? Porque los políticos han querido eso, le han dado esa oportunidad, le pagan salarios de miseria. Y el militar, lastimosamente, aquí como en otros países, tienen que sobrevivir. Porque tienen familia, tienen compromisos y tienen que sobrevivir. Y lamentablemente se dejan convencer de los que están metidos en actos de corrupción y sus superiores que lo amenazan. Usted tiene dos opciones. O hace lo que diga el superior o lo votan y lo cancelan. Le crean y le arman expediente. Yo sugiero a Oscar de Peña, como presidente de la Fundación HD, heredero de Duarte, como comunicador responsable. Y esta plataforma, Voz Independiente, como Oscar de Peña, que el personal que está comprometido en esa frontera debe ser rotado constantemente. Eso debe ser por ley. Rotado constantemente. Tres meses cada uno y se va rotando. ¿Para qué? Porque cuando usted llega a la frontera y descubre los espacios de mafia, usted lo que hace es que con ese dinero que está consiguiendo le paga a los superiores. Y ahí viene. Va haciendo raíces. Y por eso, esos militares que tienen 20 y 30 años ahí, no quieren que lo saquen. Ni no hay forma de sacarlo porque dan dinero. Y no es pendejada. Es dinero, dinero, para que lo dejen en puestos clave de la frontera. Entonces, es fundamental también, yo sugiero, un desarrollo agresivo económico de la frontera. Eso es fundamental. Porque la frontera no tiene ningún atractivo para las personas serias, si no hay un desarrollo económico. La creación de un cuerpo de seguridad fronteriza especializado, señor presidente. A usted, presidente, le estoy hablando yo. Oiga bien a usted. Usted debe eliminar eso del Cefrón. Que eso es, ya saben, que es un sistema mafioso de recaudación de dinero. Ahí debe crearse un cuerpo de seguridad fronteriza especializado con hombres y mujeres depurados, con sueldos dignos de 40 y 50 mil pesos, con uniformes diferentes y que reformen y que respondan directamente al Palacio Nacional. Una unidad especializada. Usted era como se acaba la mafia. Donde no existan los rangos, donde ningún general pueda presionar. No, ahí los rangos van a ser técnicos especializados. El sheriff de la frontera, el intendente de la frontera, etcétera, etcétera. También propuse hace unos años, y parece, presidente, que a usted no le interesa resolverle el problema, las brigadas móviles. Usted tiene cinco o seis brigadas haciendo nada, comiendo arroz todos los días, haciendo nada. Entonces, cree las brigadas móviles. Primera brigada, tres meses móviles en la frontera. Porque esa es la función y la esencia del guardia. Estar en movimiento. ¿Para qué? Para que no aumenten en ese abdomen tan vergonzosamente. Entonces, usted crea esas brigadas móviles y la va rotando. Primera brigada, tres meses, con su general a cargo, su coronel a cargo. Tres meses, viene el auto y los releva. Y crean campamentos móviles. Y usted va a ver cómo se acaba el relajo. Debemos sembrar nuestra frontera, nuestro litoral fronterizo. Sembrarlo de zonas francas. Para empleo para los dominicanos. Empleo para los dominicanos. Si hubiese empleo en la frontera y viviendas dignas donde vivir los dominicanos, nosotros hubiera sembrado dominicanos. Por eso es que está sembrado de ciudadanos haitianos. No es ningún atractivo para los militares trabajar seriamente la frontera si no hay escuelas, ni hospitales, ni proyectos de apartamentos fronterizos para los militares. Eso no se hace. El único que construía era Joaquín Balaguer. Que sea proyectos militares. Pero después de allá para Canadia, nada se construye para los militares. Nadie piensa en los militares. El militar que se la busque. No puede seguir siendo el tema de la verja o muro fronterizo un tema de campaña y relación. No podemos estar trabajando para eso. Faltando seis meses para las elecciones del 24, comenzar a inaugurar franjas del muro. Eso no puede ser, señor presidente. No puede ser. Y ese muro debió estar listo. Debió hace tiempo estar listo. Son 380 kilómetros de franja fronteriza. ¿Y por cuántos kilómetros van de construcción? Cuando el presidente sabe, y si no lo sabe, se lo digo yo, que en cada institución militar, llámese Ejército de la República Dominicana, Fuerza Aérea de la República Dominicana, Armada de la República Dominicana, Ministerio de Defensa, existen cuerpos de ingenieros, Departamento de Ingeniería, involucre a toda esa gente para allá de una orden hoy mismo. Que el lunes todos esos ingenieros, maestro conductor y albañiles para la frontera. Y esa vera se termina en menos de dos meses. Pero sí hay voluntad y disposición. También estamos exigiendo, como heredero de Duarte, responsablemente un informe topográfico de ese muro. Señor presidente, nadie ha entregado ese informe topográfico del muro para saber qué teníamos antes y qué tenemos ahora, qué medidas que han hecho. Eso es delicado, señor presidente. Al final todo se llega a saber. Entonces comienza a hacerlo desde ahora. Que todos los medios y todo el mundo sepa ese informe topográfico del muro. No podemos seguir engañando a la nación dominicana. Con bajos salarios en las Fuerzas Armadas. Esto es lo que motiva a la corrupción y a los actos ilícitos en la frontera. Muchísimas gracias. Huáscar de Peña en otra voz independiente. Independiente. ¡Gracias!